Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Luffy no Mi y hoy os traigo la review, el análisis y las curiosidades del episodio de One Piece del anime 1028. Tranquilos, soy lector de manga, pero en estos vídeos no se hacen spoilers del manga, tan solo hablaremos del anime y no voy a spoilear nada. Lo que digo en todos los vídeos básicamente. Así que nada Nakamas, si os gustan este tipo de vídeos, dejad un buen like y comencemos. Y comenzaríamos con el primer punto Nakamas y es que Luffy acababa reventado después de lo que pasó en el episodio 1027. Bueno, Luffy, Lo y Zoro reventados tras lo que pasó en el episodio 1027, los golpes de Kaido. Vimos ese genial ataque de Zoro que aún con todo utilizó Haki el Rey, algo sorpresivo, ya que si no le des al manga pues estará flipando de que Zoro haya utilizado Haki el Rey, es decir, es usuario, aunque no puede elegir cuándo lo utiliza, obviamente. Veríamos a Luffy levantarse tras todos los golpes de Kaido, ese Ragnarok que se ve impresionante en el anime Nakamas y Luffy aún con todo, aún peleando ya en cuarta marcha y haberse debilitado, aún después de este golpe tan fuerte, se vuelve a recuperar. Hay que ver la gran diferencia de lo que ha pasado con Luffy y Nakamas, al principio del arco Luffy fue derrotado de un solo golpe de Kaido y aquí le vemos levantarse de nuevo, ir con todo y tratar de pelear de nuevo con el Yonko. Pero la acción pasaría también por Big Mom en este mismo punto, porque miramos a Big Mom mirando de lejos lo que está pasando cuando Kaido en una escena que, vamos, parece terrorífica Nakamas, parece, yo que sé, no un sonen, parece un anime de miedo por la forma en la que Kaido carga a Suhaki el rey, o Suhaki o lo que sea, con ese aura, ese aura terrorífica que te dice que Kaido es un personaje fortísimo, mientras que Big Mom, la otra emperatriz, la otra Yonko, está mirando de lejos lo que pasa, ya sabéis que Keith, Lo y Zoro la expulsaron un poco de ahí, del cráneo de Onigashima, y está mirada desde lejos, con la intención clara de ir a por Keith y acabar con él, porque bueno, aunque hayan sido Zoro, Lo y Keith, pues ella se ha empeñado en que Keith es el responsable de expulsarla temporalmente de Onigashima, así que va a ir a por él, sin lugar a dudas, y vemos la creación de un nuevo Homie por parte de Big Mom, con su Soru Soru no Mi, ya sabéis, la Konomi de las almas, por así decirlo, y cómo crearía un nuevo Homie a partir de la Nube de Tormentas, que sería en este caso una mujer, por lo que parece, bueno, los Homies no sé si son mujeres o hombres, pero bueno, un personaje femenino que en teoría va a ser la novia de Prometheus, vemos cómo Big Mom utiliza un gran ataque llamado Fulgora, y Killer Keith no tienen más que escapar, porque no les queda otra, vamos, y salen por ahí volando con todo Onigashima que recibe ese golpazo llamado Fulgora, yo de verdad, la gente que dice que Big Mom es mucho más débil que Kaido, pues no puedo llegar a entenderlo, veo que a estas alturas del anime, y lo digo por si eres seguidor del anime, les veo empatados en fuerza, creo que los dos son terribles, terroríficos, fortísimos como Yonkos, así que para mí, a estas alturas de la serie, los dos son fortísimos, y no hay que despreciar para nada el poder de Big Mom. Vamos con el punto número 2, Nakama, es algo cortito, medio gracioso, tampoco te vas a reír muchísimo, no te vas a desencajar la mandíbula, pero bueno, estas típicas escenas de Usopp, Tama, Nami y Komachillo, ya no me acuerdo como se llama el león este grande, ya sabéis que para los nombres en Wano estoy mal, no me acuerdo de ningún nombre, vamos, pero bueno, esto es corriendo, escapando de Page One, el cual entraría en su forma híbrida, la misma que utilizó para pelear con Sanji o con Soba Mask, y vemos como finalmente pues se estampan contra una pared y poco más, creo que un poquito de relleno, un poquito de, te meto esto por aquí, en este episodio y ya está. Punto número 3, Nakamas, veríamos a Keith y Killer después de recibir, bueno, recibir no de frente, pero sí, ver si impactados por el fulgora de Big Mom, ese ataque gigantesco que acabábamos de hablar de él, sale entre los escombros y resulta que están dentro del castillo después de recibir ese ataque, parcialmente, y vemos como Big Mom estaría en el piso abajo buscando a Keith, la ha tomado con él, va a acabar con Keith, igual que también la ha tomado con Mugiwara, con Luffy vamos y quiere acabar con él. Vemos como Keith comenta que sí, que verá por Big Mom y que no pueden permitir bajo ningún concepto, ni Killer ni Keith, que Big Mom se vuelva a reunir con Kaido porque entonces sí que están perdidos y los dos Junkos unidos son demasiado poderosos. Bueno, el caso es que uno de ellos ya es demasiado poderoso individualmente como para que vuelvan a estar juntos los dos. Pasando al punto número 4, muy de seguido Nakamas, en el que aparecía Basil Hawkins atacando tanto a Killer como a Keith. Vemos como Keith también le tiene mucha rabia a Basil Hawkins por todo lo que pasó en el pasado con Kaido, cuando se presentó al Junko cayendo desde las nubes, Keith se siente bastante traicionado por Basil Hawkins, al igual que por Apu, y quiere venganza con él, mientras que Big Mom quiere venganza con Keith, y bueno, hay un trío ahí de venganzas que se van a acabar matando todo seguro, pero vemos como va a ser Killer el que se encarga, y Killer le dice a Keith, a su capitán, vete tú, que yo me quedo contra este, contra Basil Hawkins, lo que el Supernova agradece bastante porque dice que vamos, ya sabéis que este hombre pues hace adivinaciones, con porcentajes, tal, probabilidades, dice que menos mal, porque era imposible que él ganase contra esos dos. Vamos, que Basil Hawkins dice que es imposible que él ganase a Keith y Killer juntos, por lo que le viene muy bien que Keith se haya escapado de ahí, bueno, escapado, que se haya ido. Veríamos como Basil Hawkins se transforma y le dice a Killer, para calentar un poco la pelea que vamos a ver en un futuro Nakamas, que Killer tiene un 92% de posibilidades de morir en esa pelea. Pasaríamos a sin duda a lo mejor del episodio Nakamas, el punto número 5, de nuevo, otra vez, como en casi todos los episodios, pero Kaido vs Luffy. Vemos a Luffy recordando la elección del Ryo por parte de el sabéis quién, Hyogoro de la flor, y Luffy se da cuenta, que tampoco hay que ser aquí un genio, ¿vale? Pero Luffy se da cuenta de que cuando Kaido le pega con el Ragnarok, este ataque iba envuido con Haki el Rey. Veríamos de nuevo un flashback de Luffy enfadándose por lo que fue su primer golpe por parte de Kaido, cómo Luffy fue derrotado por un solo golpe de Kaido, cómo utilizar fuerza bruta en teoría no iba a funcionar contra Kaido, y veríamos entonces un flashback que me gustó bastante también de todas las derrotas de Luffy. Un detalle que me encantó Nakamas, la de Kaido ha sido muy relevante, después de pasar por Whole Cake, cuando ya estás en el nuevo mundo, los Miguaras han pasado por un time skip y todo eso, te acercas a un Yonko y eres derrotado, con toda tu rabia porque en teoría habían muerto tus compañeros, de un solo golpe. Dándonos a entender que Luffy para nada al inicio del arco estaba preparado para enfrentarse a un Yonko, pero aquí vemos un flashback de esa derrota y de otras derrotas en concreto, la de Crocodile, la Okiji, entre otras que por dentro al verlo me sentó como súper bien en plan de ¡Wow! ¡Qué guay este detalle! Añadir estas derrotas de Luffy aquí, estas escenas así, que se vean mejor y tal, estuvo muy bien y me encantó ese detalle. Pero pasaríamos al punto número 6, Nakamas, porque el Kanabo de Kaido al intentar atacar a Luffy sería parado simplemente por la chancla de Luffy, una gran colisión de Haki el Rey, como ya podíamos ver hace un tiempo cuando Doflamingo y Luffy pelearon y chocaron el Haki ahí, pero en este caso sería como Roger y Shirohige, porque ni siquiera se estaban tocando. Lo que quiere decir que en el mundo de One Piece esto ya es un combate de otra dimensión, vamos, ya ha dicho Kaido que muy pocos hombres en el mundo son capaces de pelear utilizando el Haki del Rey, impulléndole sus ataques, peleando sin siquiera tocarse como Shirohige y Roger en el pasado hemos visto, o sea, increíble, Nakamas. Estamos viendo que Luffy está llegando ya al nivel más superior de la serie, al nivel Yonko, al nivel de poder pelear con un Yonko, de que sus ataques incluso hagan daño a Kaido cuando antes no era posible, y eso culminaría con esta escena en la que Luffy, pues, sin llegar a tocar a Kaido, esté peleando con él utilizando el Haki del Rey Nakamas, increíble. Vemos como Kaido sería golpeado nuevamente por Luffy Nakamas, increíble, ya os sabéis cómo. Mientras las palabras de Kaido sonaban, esa entrecomitada frase de ¿qué clase de rey dijiste que ibas a ser? Cuando lo ha derrotado y se le queda mirando y todo eso, pues, esa frase de ¿qué clase de rey dijiste que ibas a ser? Cuando Kaido lo humilló, pero esta vez con Luffy dándole un buen golpe en la mandíbula de abajo hacia arriba así, buah, brutal Nakamas, pero brutal. Y todo esto hay que sumarle, que es un gran punto para mí al menos, que de fondo estaba sonando primero Wigo, si no me equivoco, en otra versión, claro, instrumental y tal, y luego también de nuevo Wiar, al igual que en el episodio 1015 con el Red Rock de Luffy a Kaido, o sea, increíble Nakamas. Cómo sonó toda la banda sonora, cómo Luffy evoluciona, con esos flashbacks, pensando en sus derrotas, en cómo puede derrotar a Kaido en ese momento, en qué tiene que utilizar, en el Ryo, en sus lecciones con Hyogoro, o sea, increíble Nakamas. La banda sonora, de nuevo, al igual que en el episodio 1015, y es lo que acabo de decir, ayudó muchísimo y se vio un momento increíble, increíble, que ya la manga fue increíble cuando lo vi hace un tiempo, cuando Luffy le pega el crochet ese, o como se llame, a Kaido, pues de nuevo aquí en el anime, con muchas lucecitas, auras, lo que quieras, pero esto le da impacto al golpe, y se vio brutal Nakamas, un momentazo, sin lugar a dudas. Lo que nos llevaría para cerrar el episodio al punto número 7 Nakamas, Luffy agradeciendo a Lo y Zoro por protegerle, por cuidarle, pero les dice, Lo, Zoro, ya podéis bajar al castillo. Ya no os necesito decirle a todos que voy a derrotar a Kaido, y Nakamas, eso ya, no sé si es badass, no sé si es Luffy en plan gracioso, en plan de mira, se acabó, voy a derrotar a Kaido, ya sé cómo hacerlo, estáis viendo que puedo llegar a derrotarle, que bueno, al menos puedo llegar a pegarle, no como antes, Luffy se ha levantado y está dispuesto a todo, y a derrotar a Kaido de una vez por todas Nakamas, así que el episodio increíble, la verdad. Tengo que ponerle nota, como siempre hago, pero os recomiendo como siempre, porque siempre os leo, que me dejéis abajo en los comentarios qué nota le pondríais vosotros al episodio Nakamas. Yo he de decir que no es como el 1015, que fue brutal, se vio muy bien, tal y como digo, la banda sonora ayuda muchísimo con We Go, We Are, y todo eso de fondo en versión instrumental, pero yo creo que la nota correcta no puede ser un 10 de 10, que creo que le puse al Red Rock, o al 1015 vamos, o un 9 de 10, yo creo que un 8 y medio sobre 10 está increíble, la verdad, creo que es bastante acertado, incluso podría llegar a ser más, pero espero que me dejéis abajo vosotros vuestra opinión del episodio, y también que nota le pondríais. Y nada Nakamas, hasta aquí llegaría este vídeo, espero que os haya encantado, y ya sabéis que es una gran forma de demostrarlo, no tardéis nada, es dejar un buen like, suscribiros si aún no lo habéis hecho, podéis hacer los miembros del canal para tener unas grandes ventajas, como pueden ser por ejemplo los emojis de Apis, y nada Nakamas, que por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo, que creo que os puede gustar, además de dejaros por aquí a la izquierda el botón, para que os unáis en mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!